Con el técnico del Sevilla, Quique Sánchez Flores, enhorabuena por la victoria. Empiezo por el final, se estaba complicando demasiado el partido después de una primera parte muy tranquila y con el marcador a favor. Bueno, creo que hemos hecho en general un buen partido. También es verdad que no esperábamos que fuera un partido plácido, ni mucho menos, porque es un equipo que lleva un año sin perder en casa. Sabemos que la dinámica que lleva durante toda la temporada en la categoría y el partido va a ser difícil. Bien que lo hemos encarrilado poniéndonos por delante, mal que hemos entregado un balón parado nada más empezar el segundo tiempo, pero en general no hemos perdido la pauta del partido, hemos llevado el ritmo, hemos tenido el balón, hemos hecho muchas más ocasiones que el rival, hemos sacado doble de córners, yo creo que en general el equipo estuvo bien, se ordenó bien y estamos contentos porque el pase era importante. Lo hemos comentado con Juanlo hace unos minutos, importante también el ahorro extra de esos 30 minutos que llevaban a la prórroga. No se sabe lo que hubiese pasado en su periodo de América, podía pasar lo que sea, ha retirado, ha marcado por esa tarjeta amarilla, pero muy importante para las piernas. Sí, sí, porque estamos con ausencia, estamos alegrándonos de que vayan chicos incorporándose en apariciones al banquillo, en apariciones por corto periodo de tiempo en el campo, pero bueno, ya empezamos a ver más profesionales en el primer equipo y nos ayuda bastante para hacer competencia y acostumbrarnos a ganar, que es el objetivo, acostumbrarnos a ganar. Le hago dos más, ¿un cambio de sistema 4-4-2 por el rival, para probar algo nuevo, para seguir adelante? Porque creo que todo es válido, yo creo que los sistemas al final dependen de los jugadores y los jugadores son capaces de hacer lectura de uno o de otro. Para este partido pensamos que esto era lo idóneo, interpretaron bien, estuvimos bien ordenados y jugando bien durante mucho tiempo y bien, estamos satisfechos. Y la última ocasión individual, el de Marcado, todo el mundo felicísimo por que haya sido él el Calle Víctor Marcador, es un día muy duro para él, y también muchos minutos, sensaciones muy buenas, un jugador que es muy válido y que lo necesita. Sí, no hemos hablado con él, tenía muchas ganas de jugarlo, lo habíamos hablado entre la semana, es un jugador importante, es un hombre sobre todo en el juego, en lecturas, en pases con el balón, asegura bien la salida de la pelota, y era un día especial para él por la pérdida de su padre, quiso estar con el club, lo agradecemos mucho y dedicamos esa victoria a la pérdida de su padre. Lo primero que queremos hacer es felicitarte, retransmitirte además todo el sentimiento del sevillismo que se ha puesto muy contento de que tú fueses hoy el que habrías sido el marcador. Muchas gracias. Un partido muy difícil, un campo un poco duro, pero el equipo ha estado mucho bien en los partidos, haciendo las cosas sencillas, como tienen que ser, pero nosotros tenemos que trabajar mucho y pensar en los próximos partidos. Me imagino que muchas emociones para ti en el día de hoy, has sido capaz de ponerte la camiseta en un día tan duro como fue ayer para ti, y imagino que aparte de la profesionalidad, muy contento de haber sido capaz de poder dedicarle el gol hoy a tu padre. Sí, está siendo muy difícil para mí, para mi familia, pero mi mujer, mis niñas están en casa, me dando mucha fuerza, y estoy muy contento con mis compañeros, que han pasado mucha fuerza para mí. Entonces, solo tengo que felicitar a mis compañeros por el día de hoy, y bueno, contento, contento por la victoria. Y por último, y te cierro, muchísimo tiempo sin poder ser titular, muchas lesiones, imagino que se te ha pasado a tu por la cabeza. ¿Estás marcado listo para seguir ya jugando en el Sevilla Football Club? Claro, yo me quedé mucho tiempo fuera, pero sí, seguí trabajando muy fuerte, para cuando volví, volví al 100% y estar junto con mis compañeros dentro del campo. ¿Qué has pensado? ¿Has marcado, te has ido al córner y cerrar una eliminatoria que se estaba poniendo un poco complicada? Bueno, mucho tiempo soñando con marcar un gol con mi Sevilla, con el equipo del que soy de chiquitito, y cuando he metido, pues, me he pensado en mi familia, en mis amigos, en mi novia, en todos los que están conmigo día a día, y para mí es algo muy bonito poder marcar un gol con la comiseta del Sevilla. Había sido una primera parte bastante cómoda para vosotros, os ponéis por delante, la de Lucas, que va al larguero, que prácticamente hubiese cerrado, y la segunda habría sufrido mucho. Ellos han empatado nada más a arrancar y parecía que nos íbamos a la prórroga y, además, pasándolo por momentos mal. Sí, bueno, este campo es lo que tiene. Al final aquí el partido es una guerra, los 90 minutos, por eso llevan un año sin perder en este campo, pero, bueno, al final hemos pasado a la eliminatoria, que era el objetivo que teníamos, y ya era a pesar en el partido del viernes. Y esa última tuya ha sido, bueno, el nunca se rinde, ¿no? Muchos minutos hacia arriba y hacia abajo. Tú conoces bien este campo, además, que lo tuviste el año pasado con el mirandés. No, perdón, no has jugado aquí, has subido este año. Pero en el minuto 87, casi sin aire, te han hecho esforzarte muchísimo y ahí el centro de Suso para adentro. Bueno, al final el míster nos pide mucho a los carrileros que pisemos área y se dan esas ocasiones. Y, bueno, es muy contento de que hayas podido ir para adentro. Bueno, cierro contigo. Esa última, parecía que te habías hecho más lleno de la cuenta, estábamos preocupados. No sabemos si vas a poder ya no venir aquí, sino salir del terreno de juego con comodidad, no ha pasado nada, ¿no? No, estoy bien, estoy bien. Ha sido yo creo más el susto de la caída, del golpe que me ha llevado, que me ha hecho bastante daño, pero estoy bastante bien y lo puedo mover.